Los lunes, así es. Lunes casero no sería lo mismo que los lunes, Sinti. Sí, sí, y nos comparte todas sus recetas. Sí, todas sus enseñanzas, son maravillosas. No creas, aprendemos todos de todo. Exactamente, yo siempre digo a las señoras que nos ven y que nos hacen el gran favor de seguirnos también a los señores, entonces no siempre tenemos que saber todo y es bien importante empezar a aprender y dejarnos aprender, porque de repente hay gente que dice, no sé, yo ya lo sé hacer y ni siquiera lo saben hacer y se hacen como las de mundo. Esas señoras de mundo son esta inseguridad en nosotras mismas que tenemos que sacar adelante. No les haga caso, hombre, vamos a hacerlo nosotros mismos. Esas poses no van. Exactamente, y bueno, vamos a hacer unas empanaditas de queso crema, que están buenísimas. A ver, ¿qué hacemos? Mira, son cosas sencillas que puedes tener a la mano en casa, como por ejemplo un poco de harina. ¿Cuánto? 150 gramos de harina. Muy bien. Y le ponemos de una vez la pizca de sal. Me encanta la pizca de sal. Y luego le ponemos 25 gramos de azúcar. Váyanla anotando señora, 25 gramos de azúcar. Y luego le ponemos aquí su mantequilla. ¿Cuánto, Marielena? 75. ¡Ah, muy bien! ¡Ah, nada más te quiero cachar! Sí, Olga, se han aparecido que están haciendo examen. ¿Cuánto? Es que nuestro público bonito pregunta. Exactamente. Y por supuesto que todas las recetas de Cocinemos Juntos ya están en nuestra página de Facebook, Cocinemos Juntos, Cadena 3, ¿ok? Ahí está, ya funcionando. Ya funcionando. Se integra la mantequilla con los secos. Ajá. Y luego después inmediatamente se le pone el huevito. El huevito completo. Ahí está empezando a se integrar. Fíjense cómo empieza a convertirse en arenosa, ¿no, corazón? Arenosa, sí. De este lado tenemos ya el relleno. Son 200 gramos de queso crema. Ajá. Que le vamos a poner 25 gramos de azúcar. Ok. Y una cucharadita de vainilla. De vainilla. Y le vamos a batir. Ah, yo le bato, si quiere. Ah, mira el gazono. Yo le bato. No, no, no. El gazono ya está. Le voy a subir tantito para que se caiga. Yo ya estoy de un creído. Es que quiero sacar esa mantequilla de ahí. Salte, mantequilla. Ya. Ahí está. Es un poquito metichona. Metichona, es metichona, ¿verdad? Se quería como quedar ahí. Es protagonista. Y protagonista. Siempre la mantequilla es la protagonista de todo. Vamos a poner, bueno, Mariela le va a poner. Un huevo. Y esta receta te sirve para muchas cosas. Ok. Para base de pie, para pastel de manzana. Ah, para el pastel de manzana. Pero simplemente lo pones al doblete. Al doblete, ok, perfecto. O empanaditas, o tartaletitas chiquitas. Bueno, tiene una infinidad. Un día de usos, mira qué maravilla. Ya está. ¿Qué es esto? A ver, le falta un poquitito. Un poquitito más. Que recoja lo de abajo, ¿eh? Que recoja lo de abajo. Ok, aquí estoy pendiente. Oye, sí lo está recogiendo. Miren, qué lindo. Está padrísimo eso. Y ya lo recogió todo absolutamente. Ya ves. Ya ves, ya la sacó. Te dije, te dije. Mira. Le ponemos un poquito de harinita, ya. Ok, corazón. Perfecto. Ahora sí, ya. Mira. Mira. Está de la más mamá. Ay, qué manejable está esta masita. Es linda. Es muy linda. Ese es el nombre. Es muy linda. Como nosotros. Como nosotros. De lindas. Preciosas. Chulas. ¿Por qué mi mamá no me puso a linda de nombre? Linda. Aguante la fuente. Mira. Aquí te estás dejando. Te lo voy a quitar esto ya. Una empanada. Una empanada. Ahí va. Que se queda. Ahora colar. Ustedes vean que esto se puede manejar. Manejar muy bien. Y lo puedes... Es que la quiero sacar. Chicos. Se puede hacer doble o triple o cuantas veces sea necesario para lo que necesitan. Y está el queso bien batidito. Es que ustedes en lo que ustedes trabajaban, yo también. Mientras nosotros platicábamos. Platicábamos. Platicaban. Miren que rápida está esta masa. Me encantó. Lo fácil que está. Lo podemos hacer hasta mano. También se puede hacer, ¿verdad? También. También puede funcionar muy bien. La mantequilla está a temperatura ambiente. Sí. A temperatura ambiente para que se trabaje mejor. Aunque en algunas recetas te piden que esté bien fría. Bien fría. Exactamente. Pero para que quede una masa quebrada. Perfecto. Muy bien. Ya la prendió usted. Ya la prendimos juntas. Que es importante. A mí me encanta porque María Elena siempre me enseña algo nuevo. Y eso me... Estas recetas que uno dice, ay, esas empanaditas. Pues ya las estamos teniendo aquí. Ya lo saben. Y aquí, por ejemplo, podemos llegar. Horta que es Navidad. Estas fiestas mesembrinas. Estas fiestas navideñas. Usted puede llegar a la casa de la vecina que le invitó a tomar un ponchecito. Usted puede llegar con estas empanaditas y se va a ver muy linda. ¿Verdad? ¿Sabes qué? De todas las galletitas que hemos dado aquí, podemos hacer una canastita con galletitas. Y sabes que nos saca de muchos apuros. De muchos apuros. Alguien llega con un regalito y dice esto. ¿Y qué le doy? Exacto. Si tienes unas canastitas ahí ya, mira, este es mi cortador para empanadas. Miren, es una lámina, es un cortador de laminita. Es de los más corrientitos, ¿no? Se necesita ir. De más, ¿verdad? De más. Ahora, mira, ya en este lado vamos a extenderla un poquito para que. Un poquito más, ya que ya la cortó. Ya que la corté. ¿Y le ponemos? ¿Quieres que te trabe, te bate este huevito? Por favor, por favor. Miren mi batidor de globo, qué lindo que está. Véanlo. Me lo compré en el mercadito. Ahí está hermoso. Está hermosísimo. Ahí está, miren. Miren, ¿eh? Parece de margarito. ¿Te acuerdas de margarito tan chiquito? Ay, para margarito le ha quedado perfecto. Ay, perdón, te acuerdas. Ay, toma. A ver, corazoncito, aquí está el huevito ya batidito. Batidito. Ok, tienes una brocha ya ahí. Le ponemos una cucharada generosita porque mira cómo se revienta cuando está en el horno. Ah, miren qué lindo está esto. O sea, vean qué bonita está la empanadita. Está como reventadita. Se le pone su rellenito y se le dola. No le estoy moviendo, miren. Sí, sí. Ahí está. A eso se refiere mi querida María Elena que está como reventadita. ¿Puedo partirla? Claro. Sí, puedes probarla, Manny Muñoz. Prueba la Manny Muñoz, por favor. Manny, era aprobada, Manny Muñoz. Manny, era aprobada, Manny Muñoz. Señora, está espectacular. Ahora bien, las ponemos en una charola con papel estrella, es maravilloso porque no tienes que estar engrasando toda la charola. Muy bien. Las pones aquí, les pones aquí su, la esta, con el tenedor, puedes hacerle el repulgo, pero a mí me gusta mucho el tenedor porque es más rápido, mira. Mira, y se le marca bonito. Y se juntan las dos. Sí, sí. Yo ya estoy así como brazos directos, ahora sí. No puedo ni hablar de lo, porque hay que probar. Está muy rico, no quiero hablar porque, lo que Manny quiso decir es que está muy rica la empanada. Y como nadie me está haciendo caso a mí. Y que ella se da la tarea de comerse, ¿por qué no? Otra empanada. Y yo trabaja. Trabajamos mientras ella supervisa y saborea. Que con un ponchecito. Guau. Qué delicia. Un cafecito, un chocolatito. Un tecito, un tecito. Corazón, ¿a qué temperatura? A 200 grados centígrados. Fíjate que rapidín, ¿eh? ¿Ah, sí? Muy bien. 200 grados centígrados. Centígrados hasta que doren. Se asoman ligeramente. ¿De abajo? Bien doraditas. Están doraditas y de arriba también. Ahí podemos ver mi pedacito que me quedó. Ahí está doradito de la orillita. Ahí está. Estas son las famosas empanaditas de Marielena Lugo. Ahí está la puerta de Alcalá. Muy bien, pues vamos a ir a un corte. Muchas gracias, Marielena. Un aplauso a Marielena que aquí estuvo con nosotros. Otro mani que está degustando las empanadas. Aún nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.